Como vos te pareces a ella Vaya, vamos a empezar primero con las calificaciones Y vos pasaste, fíjate De la cara, hija Vamos a calificar ahorita más que todo la cara La cara y el peinado, definitivamente necesitas mejorar tu peinado, Daisy Eso, que andaba, parecía a una camarada que trabajaba antes aquí en Sabor 4K Que solo se hacía un moño así Ay, Dios mío Así que, Faye sabe de quién estamos hablando Así que, por favor, quites el moño, hija, no se mire tan así Tan sucia A verle ese pelo sucio que se le mira No, cama limpito Sí, me ha hecho bañado Ah, no se ha bañado Bien, cama de bañado Bien, cama de bañado en la mañana Vaya, vamos a ver Yo hasta hoy vengo así diferente, he peinado así, de moño No se ha tocado Porque de ahí solo suelta, no es cual De ese vuelta, por favor Qué bonita es la nube, ya vieron Sí, estábamos trabajando acá, me entiendo, ¿no? Pero, o sea, hasta hoy Sí, hace como una hora de trabajar, tuvieron tiempo Y yo, yo te voy a decir que he peinado hacerte ¿Cómo? Antes fue el de chugar, ¿qué se hagan? Ajá ¿Cómo? Pura nalga Llegó al cuarto y me llega a decir a mí Ah, yo no sé qué ropa me voy a pedir en cámara Me dijo que esta no me tenía que poner Chugar Y yo me quedé en cámara de baño El marón me dijo que esta ropa no me tenía que poner Me dijo Así te dije yo Así te dije Ahí te dije ¿Qué crees que es nada? Imagínense cómo él lo quería ocultar Esas grandes zonas que andan ahí ¿Qué diablos querés? Hola Estás dañando mis sentimientos ¿Qué pasó? Me estuvo saca y saque ropa de la mochila Dijo que no quería ir muy sexy Ah Una blusita así de estirantito No, dijo con esta me voy a ver muy sexy Dijo No, es que así es como viene casi siempre No, suelto lo traigo Sí, otra vez suelto pues Pero antes que se hiciera lo que se hizo Así es como venía todo el tiempo Pero, ¿entonces qué hago? Vamos a ver Este, para usted pasa la Marcela Con el, no peinado Sino que Para que no Vaya, los hombres vayan Vaya, ¿qué pasa o no pasa? No pasa Para usted, Pei Para usted, Garza Para usted, Julio Para usted, Armando No, no pasa No pasa Para mí tampoco Efectivamente Hija, mira Digamos que estamos menos Pero con solo la relativa Mecha que te salen por todos lados Vaya, dijimos que van a ir a Colombia ¿Verdad? Es que sí Vaya, llévenla Marcela Llévenos a todos Allá, allá hicimos ya un cambio de luna Ves y bórreme No funcionó No funcionó No funcionó Y... Muy caro Ajá Vaya, a la Jenny ¿Pasa o no pasa? Sí, está vieja Sí Si pasa Y para más la vieja Que la vieja La vieja Y si pasa La vieja Si pasa La vieja No, pero ahí donde está la vieja Y Nanon ¿Y Nanon anda ahí? No, de la vieja ¿Pero él lo anda o qué? No sé Yo creo que sí Yo la llevo con ellos ¿Tú es con el Nanon? Yo creo que sí Para allá Ah, ok A ver las gallinas le dijo Pero quizás se la llevo hasta allá Los chorros Ah, vamos a ver quién más ¿La Nayeli pasa o no pasa? Sí 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 Pero nos ha maquillado Sí, pero no me eché sombra Bueno, entonces no pasa la Nayeli Vaya, vamos a acercatela ahí Aquí no tengo nada Aquí están las cajas, hija Este maquillaje no me gusta tocarlo a mí Vaya, Armando No, ahorita fue ahí, camarón Vaya Sí, ahorita Vaya, chives, chives, chives Este, la mona pasa o no pasa? Sí, man, Karen ¿Entonces está en la caja? Sí Aquí no pasa el pollo Los hombres ¿La mona si pasa o no pasa? Sí Sí ¿La ves si pasa o no pasa? No No, si pasa, si anda A pesar que está trabajando también Y que tiene solo una mano Y anda mejor que la Que como andaba esta bicha Y esta otra bicha ¿La Johanna pasa o no pasa? Sí Hey, peinadita Maquilladita Wow Ya lo feo en la cara No le quita No hay nada que hacer Vaya Y todos los hombres Mucha Está más peligrosa izos ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay nada que hacer No hay nada que hacer Ah, si está lulo también Claro, si está lulo también ¿Pasa, no pasa? ¿Cual no? ¿Cual no? Pero si pasa camarón Que es la Gladi Miren qué mamacita miren cómo viene la sirena, qué vergüenza que para más la glade venga peinadita y arregladita y no está bichas, qué vergüenza, men. Ya le vamos a decomisar el short, ¿ya? Vaya, otra pregunta, hombre, ¿la camisa, la merzala, va a ser la pasa o no pasa? No. No. Definitivamente eso no pase, hija, esa vez que hay basura no la llevan a sacarme. No pasa nada. No pasa nada. ¡Ay, la mierda! 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 ¡Ay, es que la hueva no estaba! La norma está enferma todavía, la Laura por la escuela, la... ¿quién más falta? La norma. La norma. ¿Tú la llevó? Sí, la mierda. Ajá. ¿Va, entonces? ¿Pasa o no pasa la resa de la camisa? No, definitivamente no. La licra, sí, la camisa definitivamente en él, camarada. Mira, está rota de aquí, ve qué vergüenza. ¡Ay, la pobreza! Y a cada rato en él, no sé qué, para Marcela, para Marcela, para Marcela. ¡Qué vergüenza, pobreza! Es el gran chongo, ¿no? Sí. No, o sea, si estuviera bien la luz, creo que está bien, pero... No, o sea... ¿Por qué lo ha hecho mal? Ajá, cabal. Se la podemos arreglar si le rompemos más y esta carameta suba más arriba. Vaya y vea. Ajá. Te lo dijo el gánster de Nueva York. No, de aquí no. No, de aquí no. No, yo pensé que de aquí me lo iba a cortar. No, yo pensé que de aquí está allí. ¿Entonces me lo voy a cambiar? Definitivamente, hija, todavía pregunta si la va a cambiar, definitivamente, mil veces. Definitivo. ¡Cama, dale! Más que exterminado. Dale. Ahí déjelo, a los perritos déjselo. No, es que mire qué limpito, cabrero. Sí, se lo paga, cuidado a los perritos. Los perritos. ¿La Alejandra pasa o no pasa? Digo, sí, la Alejandra pasa o no pasa. Sí, la Alejandra sí pasa. Sí. Sí, peinado. Es peinado, es licenciada, por cierto. Así que se lo paga, ¿verdad? Peinada secretaria. Sí, pasa, va. O sea, está como en el cinco y seis, más o menos, o sea, hay que pasar raspadita. Sí, cierto, está por ahí. Del pelo, más que todo, lo digo, además, así. Hay peinada, licenciada, yo. Hay peinada que, por ejemplo, se hace moños a los lados aquí. Ah, aquí. Y yo puedo hacer licenciada, cumplir mi sueño, aquí se hace moño, ¿verdad? Vos tenés, vos tenés bastante pelo, ¿verdad? Entonces es vergonzoso que para más la vez sí que no tiene pelo, ya andé peinada. Gracias a mí. Bueno, aquí está en la chapila, sabía, cámara. Mira, aquel día fui a cara sucia, ganchitos de acuora, de adoro. Vamos por la cora, anduve coleccionando por todo el mercado, mira. No, y hasta pidiendo rebaja, andaba tan chistos de diez centavos. La blusa de la Johanna pasa o no pasa? Sí. Sí, sí. ¿La bolsa? Sí, porque da con los zapatos. Pues sí, y esa es la cosa que no va. Yo no sé, véganse, así me la cambian. Vaya, díganme a nadie. No pasa, vay. No, no pasa, no pasa. No pasa, vay. 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 Vaya. Vaya. Vaya, esa blusa ya ha puesto cuando dijimos que si acaso se va a ensuciar, que ya se cambien donde se va a ensuciar. Claramente lo dijimos. El coco pasa o no pasa? Que te marca la camisa. Te bañaste, pa? Sí, obvio. Siempre, sospechoso huele. Para ustedes paso o no pasa? No, es que malo pasa. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. No, mentira. No pasa. No pasa. Ah, con esta hizo, pues no, entonces definitivamente no debería de pasar. Ya, con todas las cosas. Ah, pues no pasa yo también. Quiero ver cómo maneja la bicicleta, niño. Viera, qué bonito. Se baja. Ah, es que así se baja tirado. Mira, qué chulo. Deja para bajarse. Vaya, entonces Armando pasa o no pasa? Sí. Bien pasa. 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 Pasa o no pasa? Está. Sí. Sí. El seco pasa o no pasa? Mel. Esta gorra que decidimos. Definitivamente no. No, y con la misma gorra viene. Con la misma gorra. Hermano. Gracias. No, no. Dámela. ¿Cómo le crees? Le crees que dice que una muchacha le regaló la gorra. Que sí la robó para que se la regalara. Esa gorra se le ha visto el sobrinito de él. Mira la cama. Esa cama. Para chijar uno le queda. Mira hasta dónde anda. A ver. Pues por eso me gusta porque es pequeño. Mi gusto. El que es la gorra del niño de ocho años seco. Déjala. Déjala. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Seco. Esa es gorra del niño de ocho años papá. Sí. No sea tan sinvergüenza. No sea tan sinvergüenza. de un hombre trabajador. Solo por eso va a pasar ahora. A ver. 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 Pérez. ¿Qué hizo el chúbal que no hicieron ustedes? Bueno. ¿Por qué anda tan sucio. Tan puerco? Sí. Hice ejercicio. Ah. Si. ¿Pero qué tiene que ver eso con que anda sucio? A mi me ayudó a andar poniendo la cosa con que anduvimos. Limpiándola. ¿Cómo se llama? ¿Por qué te ensucias tanto para trabajar, bicho? ¿Hoy pasa o no pasa, Julio? 4, 2, 8 o 10 de mañado. Deja. Para pintar. ¿Por qué tanto el gris? ¿Es verdad que esta gris es güey? ¿Pero por qué tanto gris? Digo. hombre me dice que había comprado como 12 camisas grises hoy paso no pasa la dicha esta la diferencia que te echaste en el pelo pues sí pero por lo menos te ve como que está bañado entonces quién más falta que no pase vaya hoy sí mire joana hoy sí ve ajá pero como como ya antes de trabajar se le fue la onda el coronavirus lo dejó así de jodido para esta vieja cuánto tiene sirena 60 y cuantos ya los hoyos de las piernas ya no le pueden arreglar pero pero por lo menos rebusca todavía bueno entonces si estamos listos el otro día dejamos pendiente unos retos que dijimos que íbamos a completar porque no nos alcanzó el día ese fue el día de el juego de la gallina ciega y la silla para el juego la guinta silla la gallina ciega y las sillas no se las terminamos el juego hija lo que no terminamos fue el reto como ajá sí sí fue cuando se agarraron de chulada que la deis y se agarró con la que ya con la hueva con la nayeli ajá y que y que al final nos divertimos nos ensuciamos luchamos y qué tal de moretones no quedó moretones de ese día aquí aquí me ha quedado y allá donde le daba la silla la mesa es que como quise serrucho tenía ajá acababa como que era serrucho serrucho esa noche doy serrucho pero mire cómo viene ahora pasa o no pasa digan ustedes y pasa o no pasa porque todavía está a tiempo de irse anda con todo mire y ahora a ver cómo se baja ahora pasa no pasa y ahora pasa con el pelo no pasa con el pelo que hiciste algún arreglo y volteate cabal pasas no pasan pasable pues está como en el 5 y el 6 igual que esta bicha ahorita en el 5 y el 6 andamos menos raspadita el pelo es que la ruina sabe sabe andar mejor pelo ahora lo anda como 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 que no más así para disimular algo eso es como que dice para salir definitivamente como andaba esta bicha así va que si va yo andaba con los correctores pasaban